Pues no fue propiamente solo un registro el que se llevó a cabo ayer de la carrera a la gubernatura por parte del panista Diego Sinaldo Rodríguez Vallejo. En realidad terminó convirtiéndose en el primer mitin. Diego Rodríguez Vallejo representa no solo al PAN, a tres partidos políticos coaligados en la alianza que se ha llamado a sí misma por Guanajuato al frente. Fueron cientos de personas las que se apoderaron del estacionamiento del Instituto Electoral del Estado en la ciudad de Guanajuato para acompañar a Rodríguez Vallejo en lo que es la formalización de una candidatura largamente anunciada. Además estaba la presencia también muy atractiva para los integrantes de este frente del candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya Cortés que me había acompañado de Santiago Krill, un cercano colaborador suyo. Estaba ahí la élite panista Carlos Medina Plasencia, el primer gobernador de forma interina por el Partido de Acción Nacional en 1991, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva, grandes ausentes, bueno Vicente Fox Quesada quien ya ha declarado que no es panista y que está apoyando a José Antonio Mid y bueno pues el actual gobernador Miguel Márquez Márquez. Estaba también Héctor López Antillana que también ejerció un interinato y hoy es alcalde de León y los dirigentes de los partidos que conforman la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Carmen Pizano no perdió detalle de este registro que se convierte en el primer acto político. Todavía no es la campaña, este empieza hasta el 30 de marzo pero ya ahí se escucharon mensajes y hubo demostración del músculo del partido que gobierna en Guanajuato. Carmen buenas tardes. ¿Qué tal Arnoldo? Buenas tardes. Pues mira varios puntos que llamaron mi atención el día de ayer en el registro de Diego Sinue como candidato a la gubernatura por la coalición Guanajuato del Frente. El primero fue el montaje que hicieron en el estacionamiento público del instituto de varios, bueno era un escenario y una tarima como para la prensa que no fue utilizada por la prensa porque estaba llena de simpatizantes y con bocinas, luces que no fueron utilizadas porque por la hora de chistar el sol todavía a todo lo que daba, que fue más o menos como entre 5 o 6 de la tarde. Pero bueno ya todo una producción para que Diego Sinue diera el mensaje a la militancia. Comentarte que estuvo el sábado en el registro de Gerardo Sánchez y de Apelis Arturo Camarena y que fue muy distinto, completamente distinto. En este ya se veía como un mini arranque de campaña con la presencia como tú ya lo comentabas de Ricardo Anaya. Bueno, espero que eso lo haya pagado el PAN y no el Instituto Electoral, aunque supongo que así fue. Pero no estaría de más que el Instituto Electoral fijara ciertas reglas para el uso de sus propias instalaciones, ¿no? Es el espacio del árbitro que debe ser absolutamente imparcial, Carmen. Efectivamente, Arnoldo. Y otra cosa que llamó mucho mi atención es que los panistas se apoderaron así literalmente del Instituto y no te permitían el paso a las oficinas, a las instalaciones del Instituto. O sea, yo estuve porque armaron una valla para que no pudieran pasar, porque para el salón del consejo donde se iba a hacer como el acto de protocolo del registro, solamente pasaba si estabas en la lista que tenían ahí unos panistas y que, bueno, preguntaban tu nombre, si estabas podías pasar y si no, no. Entonces, estábamos afuera porque no podíamos entrar por esta valla. ¿Y no había espacios para la prensa? Bueno, es que tuvo que salir el personal de comunicación del IEJ para que nos permitieran el acceso a la prensa. A unas oficinas que son, pues, una instancia abierta, pública, ¿no? Exacto, es un edificio público y estaba cerrado por los panistas. Estaba cercado porque no dejaban pasar a sus propios simpatizantes. Entonces, bueno, ya estando dentro, esto es como el primer filtro, ya estabas en el lobby. Para entrar al salón del consejo era un segundo filtro que tenían cerrada la puerta y había personal del PAN diciendo quién pasaba y quién no pasaba en un edificio público, ¿no? Ya cuando pudimos entrar al salón del consejo y inició el registro, bueno, pues, llegó Anaya, llegó Diego, acompañado también de Santiago Cril, este, bueno, Carlos Medina Plasencia, ya estaba Juan Manuel Oliva, Fernando Torres Graciano y en la entrada tampoco nos dejaban acercarnos para tomar fotografías porque había valla humana de panistas, ¿no? y ya después cuando hacen como la... Llevaron acarreados de los municipios, Carmen, ¿de dónde trasladaron a esta gente? Fíjate que yo vi sprinter, vi dos sprinters nada más, así como camionetitas pequeñas. Pero eran cientos de personas, ¿no? Sí, eran cientos, o sea, yo no me atrevía a decir mil personas, pero más o menos por ahí andaban, porque sí era bastante gente. Sí, digo, más de 500 eran fácilmente. Bueno, a ver, y dime, además de esto, ya cuando pudimos estar ahí, escuchar y todo, planteamientos de Diego Sinoeca, hasta ahora dado pocos discursos, ¿ya se empieza a escuchar la voz del candidato? ¿O se escuchó más la de Anaya? Se escuchó mucho más la de Anaya, pero, 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 bueno, antes me gustaría también hacer un comentario. Dime, sí. Los registros del sábado que yo estuve de Gerardo y de Felipe Arturo, cuando empezaban las forras del personal, de las simpatizantes de Gerardo o Felipe, Mauricio les pedía guardar silencio. El presidente del Instituto Electoral, Mauricio Yáñez. Así es, Mauricio Guzmán Yáñez. Guzmán Yáñez. Les pedía guardar silencio porque iban a seguir con la recepción del registro. A ver, a ver, Carmen, perdón, te perdí un poco. ¿Puedes? A ver. Ahí ya, sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, no le importó al árbitro electoral. O sea, trato diferenciado a los diferentes precandidatos. Porras para Diego y mientras que los otros dos, Verde y Pri, no los dejaban explayarse. No, no, no. Y luego, por ejemplo, antes de recibir el registro de Diego, saludo a todo el presidio unpanista, ¿no? A Ricardo Anaya, Santiago Cril, a Pilar Ortega, bueno, a todos. Ya después, ahí no da el mensaje Diego y sale para estar con toda la militancia. Y, pues, es que el discurso de Diego todavía no... A lo mejor él no se la cree o al menos nosotros no se la creemos que sea el candidato. Bueno, comentarte que yo creo que lo que yo podría destacar de esos cinco minutos o siete minutos que habló Diego Sinué es que les pide no bajar la guardia y no confiarse para el proceso del primero de julio. Aunque en entrevista, tanto Anaya como Diego Sinué minimizaron la candidatura de Ricardo Sheffield a la gubernatura por Morena. Entonces, Ricardo Anaya hablaba que es importantísimo para el PAN tener a Guanajuato. Bueno, Diego también en su mensaje vuelve a prometer un millón... ¿Cuatrocientos mil votos? Sí, un millón cuatrocientos mil votos para Ricardo Anaya y para que pueda ganar la presidencia de la República. Y, bueno, pues, dice Anaya que necesita de Guanajuato para poder llegar a la presidencia y por eso insistió en pedir el apoyo, algunas críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la guerra sucia que él ha llamado... Él ha llamado, ¿no?, guerra sucia. Estas acusaciones de disrupción en su contra. ¿Siguen considerando a Guanajuato el gran bastión del PAN a nivel nacional, ¿verdad, Carmen? Definitivamente, Arnoldo. Y dice Anaya que sin Guanajuato, pues, no podría llegar a la presidencia de la República. Bueno, mientras el árbitro no se preste para eso y el Instituto Electoral permanezca imparcial, todo está bien, que la pelota se juegue en otro lado y no ahí. ¿Se entrevistó a Mauricio Guzmán Yañez sobre estos hechos? No, Arnoldo. La verdad es que no lo entrevistamos porque, bueno, nos salimos a los discursos y demás. Y otra cosa también importante es que Mauricio, cuando iba a empezar el mensaje de los otros candidatos, se levantaba junto con los consejeros y se iban. No hubo fotografías donde posaran con el registro. En el caso de Diego, posaron los consejeros. Se quedó ahí. Ahí se quedó con la fotografía. Exacto, sí. Si vemos fotografías de Gerardo Sánchez o de Felipe Arturo, ellos se levantan y se van, solamente reciben el documento, lo firman, lo sellan y se retiran. Qué interesantes observaciones, ¿eh? Sí, en este caso se quedaron y se tomaron las fotos. Y no solo Mauricio, el resto de los consejeros... Espero que no hayan sido selfies. Espero que no hayan sido selfies, no. Que no se hayan estado tomando selfies los consejeros electorales con Diego, si no hay candidato del frente. Muy bien. Bueno, Carmen, pues esto ya es el prolegómeno, digamos, las previsiones de lo que van a ser las campañas políticas. ¿Falta por registrarse quién? Hoy, ahorita a la una se está registrando Ricardo Sheffield, pero ya está mi compañera Tere. Bueno, hay que decirle que observe lo mismo con el comportamiento de Mauricio Guzmán. A lo mejor hoy sí lo puede entrevistar. Sí, ahorita le comentó, Armando, que me quedé aquí en el Congreso, que está la glosa desde este informe de gobierno de Miguel Márquez. Estamos en el primer eje apenas, que es calidad de vida, y que es donde está como rector del eje la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Está programado para que termine a las 2 de la tarde, y luego a las 4 inicia Economía para las Personas. Mañana viene Guanajuato Educado y Guanajuato Seguro, que nos lo avientan hasta las de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pero bueno, es como si aquí en las dos temas importantes a destacar, me parece que muy pocos, no hay el mismo formato. ¿El interés de los diputados no es el mismo que en años anteriores? No, 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 de hecho estamos aquí. O sea, no veo a la de la PRD, por ejemplo. No veo, en un rato estuvo el de Nueva Alianza, pero no veo Movimiento Ciudadano, no veo a Alejandro Landeros del PRI, son unos cuantos, quien se ha mantenido son Lucelena Govea y Lorenzo Chávez. Del PAN, pues hay más, porque hay que estarles preguntando las cifras bonitas, ¿no?, para que traten de destacar y volver a hacer un segundo informe del ya presentado por Miguel Márquez Márquez, pero es muy poca la participación. Ah, Beti Manrique también, ella se ha mantenido. Es muy poca la participación de los diputados y de cifras interesantes comentarse que hasta el momento a mí lo que me ha llamado la atención es que el 26% de los embarazos en Guanajuato son de adolescente y esto pues mantiene... ¿Una cuarta parte de los embarazos que se dan en la entidad son de menores de 18 años? Así es, así es. Y durante el año que se informa fallecieron 5. ¿Madres adolescentes? Ajá, ¿muerta materna? Así es, fueron 5. Dice el secretario de Salud que es en respuesta que están muy chicas y se embarazan y vienen las complicaciones. Comentarse también que me llamó la atención que Lucelena Govea hace cuestionamientos sobre la violencia de las mujeres y la respuesta de... No le dejaron que a Anabel Pulido le respondiera. Que es la directora del Instituto de la Mujer. Así es. ¿Y está presente? Sí, aquí está. Es que es el eje rector, pero abarca salud, mujeres, juventud y budis, en fin. Así es una buena cantidad. ¿Y quién contestó el secretario de Desarrollo Social? Sí, aquí está el secretario de Desarrollo Social. Él es como el eje rector. Y no le permitieron a Anabel Pulido responder los cuestionamientos de Lucelena porque se le había acabado el tiempo a la diputada. Entonces, quedan nada más como las cifras presentadas por Lucelena, pero sin respuesta de Anabel Pulido porque se las enviará por escrito al agotarse su tiempo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una metodología, podríamos decir, la mañada para poder dar el menor margen posible para cuestionamientos que pudieran presentar incómodos. O sea, el interés es menor, pero las mañas subsisten para que el debate sea mediatizado. Así es. Carmen, ¿qué pasa con este tema donde un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato acudieron al Congreso para impugnar el crédito que pretende darle Miguel Márquez a la capital del Estado para un estacionamiento, entiendo? Así es. Perdón. Estuvieron hoy por la mañana. Permíteme. Sí. Cuidado, cuidado. Gracias. Estuvieron hoy por la mañana y se reunieron con el diputado Alejandro Navarro, que es el representante del... Vaya coincidencia, ¿no? Así es. ¿Es representante de qué? Del octavo distrito que es el que abarca Guanajuato. La capital. Y es precandidato alcalde. Así es. Y es uno de los que quiere impulsar ese estacionamiento. Bueno. En esta reunión con él le presentaron este escrito donde son ocho... Sí, ocho organizaciones, entre ellas el Observatorio de Guanajuato, este que encabeza a Enrique Avilés como... El Consejo Ecologista. Consejo Ecologista, así es. Y otras organizaciones le presentan para solicitar que no se autorice el endeudamiento al municipio de Guanajuato. Finalmente, quien tiene que dar su aval es el Congreso del Estado y le están pidiendo que no porque ellos argumentan que la construcción de este estacionamiento en la zona de la extracción del ferrocarril es solamente para beneficiar los intereses de unos cuantos integrantes del ayuntamiento en el que dicen no confían. Entonces, le piden a los diputados y a Alejandro Navarro de manera concreta que no se apruebe. La respuesta de Navarro es que no ha llegado a la solicitud y después le cede la voz al titular del área de las finanzas públicas quien hace una explicación completa de cómo es que revisan ellos la viabilidad o no de un... O sea, les contestaron técnicamente. Exactamente. Sí, nada más. Pero, pues bueno, esto es como la postura que tienen organizaciones de la sociedad civil aquí en Guanajuato. Dicen que Guanajuato se ha convertido en una ciudad botín en su documento y que estas obras solo persiguen utilidades para algunos grupos. Exactamente. Bueno. Esa es la denuncia que presentan el día de hoy. Y, pues bueno, nada más estuvo un momento en la reunión o algunos 20 minutos porque tenía que venir a lo de la blota, pero a grandes rasgos eso te comento, Arnoldo. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes del registro hoy de Ricardo Sheffield por Morena, a ver si le dan un trato igual al de Diego Sinue Rodríguez y faltaría Berta Solorzano de Nueva Alianza, ¿no? Ya, ella ya se registró. Ya se registró. Domingo. Ah, muy bien. También muy discreto el registro, ¿verdad? Sí, sí, también. Bueno. Correcto, Carmen. Pues gracias por actualizarnos y excelente crónica esos detalles que luego se escapan en los mítines multitudinarios hoy son los que hacen la diferencia y donde se puede observar cómo se están comportando las instituciones. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Carmen Pizano.